Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. El día de hoy vamos a tener la sección de buzón. Muchísimas gracias a todas las personas que me escriben sus preguntas, que me los dejan en los comentarios del buzón. Me los mandan al correo de huevosalcine.gmail.com o en el Facebook de Huevos al Cine. Muchísimas gracias y comenzamos. Bueno, antes de comenzar, quiero dar mi fe de erratas de los videos pasados y de, en concreto, el video de buzón pasado. Yo dije que Tom Holland no salía en la película de lo imposible, porque inmediatamente pensé en Tom Holland y pensé, pues en la edad que tiene ahora, y que era Ewan McGregor el protagónico. Y me escribieron todos, a ver, animal, es el chamaco. Y yo, ay, pues sí, sí, es el chamaco. Obviamente yo no conocía al chamaco ahí y cuando lo vi, pues no me importó mucho el chamaco y nunca hice esa relación. Así que una disculpa, efectivamente Tom Holland sale en Hasta lo Imposible. Este me pareció muy buen su trabajo, muy buen trabajo el que hizo, es el hijo. También cometí el error de decir que Rami Malek, el protagónico de Mr. Robot, y que ganó el Oscar hace poquito por la de Bohemian Rhapsody, era el creador y director de la serie. Este fue un error de cables. El creador se llama Sam Ismael o Sam Ismael, o no sé, que es un nombre igualmente extraño. Sam Ismael, Rami Malek. Dije, ay, es el mismo. No, animal, animal. Entonces, bueno, ya, ya, ya me regañaron un gacho. Lo acepto. Mi regadota es así. También me dicen, no se dice Soyrsi Ronan, porque corregí, me habían corregido varias veces. Ahora me dicen que se pronuncia Sorsha Ronan. Héroe de la leyenda me dijo Sorsha Ronan. Sorsha Ronan. Ustedes disculparán. También me han preguntado mucho sobre los cursos, ahora que estamos todos en cuarentena, y creo que como en México apenas está empezando el asunto, todavía nos faltan un par de meses. Voy a sacar ya los cursos. La siguiente semana voy a empezar a mandar los correos y demás. Voy a empezar con el de Aprende a Ver Cine. Va a volver a salir. Tan solo va a ser una semanita de inscripciones, nada más. Sí, porque les doy mucho seguimiento a los alumnos, los que quieren. Hay unos que compran y nunca me escriben, ni me participan, ni nada. Pero hay muchos que me hacen muchas preguntas, que ponen en los comentarios y yo les doy seguimiento. Entonces, por eso solamente abro por espacios. Acabamos, estoy casi por terminar toda la ronda de asesorías del grupo de guión de cine. Y entonces, ¿cómo escribir tu primer guión de cine? Estoy casi por terminarlo, entonces ya es el momento de abrir otro grupo. Entonces, la siguiente semana vamos a abrir Aprende a Ver Cine. Y después, la otra, yo creo que abriré también Cómo escribir tu primer guión. Así que, esténse al pendiente. También el podcast. Ya inicié el podcast de cine. ¿Cómo lo vas a encontrar? Estamos en procesos de autorizaciones en cuanto a Apple, Spotify, iTunes, todos estos, ¿no? Todos los lugares. Pandora. Yo aventé a todos. Les dije, a ver, ¿quién me autoriza? Yo creo que todos me van a autorizar. Pero bueno, estoy en ese proceso de espera. Pero en lo que son peras o manzana, te puedes ir a mi página personal. Es rodolforrivapalacio.com. Y ahí, en la sección de podcast, ahí están ya. Ya hay tres podcasts que puedes tú escuchar. Ahí, pues, voy a tratar de platicar de todo. De el cine, de lo que pasó en la semana, de reviews. Ahí me voy a explayar un poco más en algunos comentarios. Quizá también haga yo un podcast de puras preguntas y respuestas. Pero también estoy tratando de buscar a quién entrevistar, ¿no? Entonces, tengo ya un par de entrevistas con un director de cine y con el productor de WoW Cartoon, con Nacho Cazares, para platicar sobre lo que es la producción y demás. Entonces, está interesante. Ya sabes, ahí en rodolforrivapalacio, todo seguidito, rodolforrivapalacio.com, la sección de podcast. Ahí están ya los primeros tres. Y van a salir uno cada semana, a partir de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar ahora sí con las preguntas. Ricardo Serna me dice, Oye, mi pregunta es porque en los próximos meses tengo la producción de mi segunda película. Creo que ya la vas a aventar hacia atrás, ¿no? Porque, pues, el viritus este no te va a dejar filmar. Pero bueno, me interesa mucho atraer tanto el mercado mexicano como el mercado latino de los Estados Unidos. Y como tú bien mencionas en tus cursos, hay que aumentar entonces la marketability y la playability. Si no sabes qué es esto, aquí abajo está la liga para los cursos de maestría de cine, en donde voy a explicar qué es la marketability y qué es la playability. El curso se llama, ¿Qué es lo que buscan los distribuidores y productores en una película? Marketability y playability. Bien, estoy de acuerdo. Hay que aumentar la marketability. La playability, pues, es la recomendación de boca en boca. Y la marketability es la capacidad de la gente de responder a tu película. En la película, en la tuya, no se mencionan lugares. Solo se encuentra en el norte de México. ¿Ayuda o aumenta una empatía con el mercado latino en Estados Unidos si en lugar de situarse en México se sitúa, por ejemplo, en Texas? O incluso grabar algunas escenas en ciertas locaciones de ciudades fronterizas como Laredo, Zapata o McAllen, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, la marketability, esta capacidad que tiene tu película de que la gente la reconozca y quiera responder a la campaña e ir a verla, se aumenta por muchas razones. En el curso lo platicamos de manera más amplia. Pero, evidentemente, la número uno es tu reparto. No importa en dónde suceda la película si tienes a Eugenio Derbez. Te juro que tienes muy alta marketability. Donde sea. Se puede ir Eugenio Derbez a Egipto con vacaciones de su familia y tiene alta marketability porque el principal factor son los actores. El reparto tiene alta marketability. Después, pues, los que están detrás de cámaras. Por ejemplo, un Steven Spielberg. De Steven Spielberg llega lo que llegue, lo vas a ir a ver, ¿no? Este tiene alta marketability. Esto de los lugares no me parece que sea uno de los principales factores. Antes, te diría, la historia es acerca de un latino que está en Laredo, que está en Cuernavaca, no importa. Pero si tu historia es appealing, entonces puede ser de alta marketability. Oye, el género también tiene alta marketability. Hay ciertos géneros que no tienen marketability. El musical tiene muy baja marketability. Pero, ¿qué me dicen las películas de superhéroes? No, hombre, todo el mundo, nada más viene cualquier cosa. Ya estamos todos viendo películas de superhéroes. Las animadas, en general, también tienen alta marketability. Películas de acción, en fin. Entonces, antes de eso, yo te lo digo para que no tengas que gastar buscando una marketability que igual y es un factor de menos importancia que los que te estoy mencionando. Oye, ¿aumenta? Sí, si tú quieres jalar a los latinos de Estados Unidos y les pones un personaje con el que ellos se pueden reflejar y los lugares que ellos conocen, pues sí, claro, te aporta, por supuesto. Pero si tu película tiene mala historia, los personajes no los conoce nada, los actores, el género que estás tratando, aunque le pongas la colonia en la que vive, difícilmente va a ir a verla. ¿Me explico? Pero de que te apoya, te apoya. Aarón Guillén, ¿cómo se le pagan a los actores de doblaje? ¿Su salario viene de la taquilla de la película o de dónde? Tengo entendido que se paga por loops. Bueno, son varias preguntas. Sí, efectivamente, te llaman por loops. ¿Quién paga eso? Por lo general, el distribuidor. Es decir, yo productor, acuérdate que el negocio del cine son varios negocios. Número uno, producción. Número dos, distribución. Y número tres, exhibición. Son tres negocios el cine. Entonces, el productor entrega su película. Yo, por ejemplo, te entrego la película de los huevos y la entrego al distribuidor, que es Videocine. Ahora, Videocine dice, muy bien, yo la tengo que distribuir en el mundo. Y la empieza a vender. Y la vende, a lo mejor, en Italia. Un galleto galletoso, algo así. Algo así se llamó la película de un gallo con muchos huevos. Le pusieron un galleto galletoso o una cosa así. No sé, italiano. Pero bueno. Entonces, en Italia, ¿qué pasó? El distribuidor, que es Videocine, contrata o se la vende a un subdistribuidor, que es el que maneja Italia. El regreso del dinero es primero las salas de cine, exhibición. Después el subdistribuidor saca su comisión. Luego le da a Videocine todo. O puede vender el territorio. Le dice, a mí tú dame Italia. Entonces, le paga y ya. Es lo único que va a ver Videocine. Y ahora el distribuidor italiano es el que va a hacer el negocio. Cualquiera de las dos fórmulas es el distribuidor, ya sea a través de un subdistribuidor o, en el caso de los majors, pues ya distribuyen ellos mismos en Italia, Warner Brothers y demás, ya distribuyen allá. Entonces, es el distribuidor el que paga el doblaje. Dice, vamos aquí, va a salir doblada esta película animada. Entonces, pagamos. Y entonces voy y ofrezco a una compañía, dime tú que vas a doblar un gallo con muchos huevos. Perfecto. Me cotizas esto, esto. Aquí están las cotizaciones de todos. Compiten por ese doblaje. Una vez que es asignada la casa productora, entonces le dan el dinero que la casa productora está pidiendo, que cotizó. Dentro de esa cotización está el salario de los actores de doblaje. Y entonces ahora esa casa productora va a negociar con los actores. Y entonces, ¿de qué depende cuánto te paguen? Pues del talento que tengas, qué tan conocido eres, qué tanto trabajas con esta casa productora. N factores que ya no dependen de los productores. Me explico, pero es así como se paga. Entonces, yo no tengo ni idea de cuánto le pagaron a los actores que doblaron mi película en Italia. No sé tampoco cómo sea el sistema de pagos en Italia. En México funciona por loops. Entonces, las casas productoras que ya tienen cuentas, como por ejemplo Disney. Bueno, es una casa productora que trabaja casi todas las películas de Disney. Cuando son muchas, son dos o tres. Pero esa casa productora ya también tiene un grupo de actores de doblaje con los que trabaja constantemente, que sabe que son rápidos, que le van a sacar los loops muy rápido y en consecuencia es menos tiempo de grabación y le sale mejor. En consecuencia, le puede ofrecer un mejor sueldo al actor, porque sabe que va a salir rápido y es un ganar-ganar para todos. Es así. Y aquí en México se paga por loops. Te dicen, oye, ven, tienes cinco loops. Acá en Estados Unidos también. A mí, por ejemplo, para doblar Bojack. A mí y a mi esposa nos hablan y nos dicen, tenemos cinco o seis loops, es una sesión de una hora. Muy bien. O quince, veinte loops, una sesión de tanto tiempo. Entonces voy y nos pagan por sesión. Y listo. Yo trabajo con ellos así. Gustavo Flores Martínez me pregunta, Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Espero que estés a gusto en la cuarentena. Estamos muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan competido es el campo laboral para un recién egresado de la Escuela de Cine y Animación, tanto en México como en Estados Unidos? Mira, Gustavo, es competidísimo en cualquier campo, el que sea. Somos demasiados carnales ya en el planeta. ¿Dónde está la diferencia en que sea tu vocación? Cuando es tu vocación, entonces te va a dar placer hacerlo. Vas a estudiar sin ningún problema, sin que estén encima diciendo, por favor, estudie y demás. Es tu vocación, entonces tú solito vas a ir caminando, vas a ver mucho cine, vas a hacer cine y poco a poco vas a ir mejorando. Una persona que adora lo que hace va a empezar a crecer en lo que hace, ¿sí? Porque nadie le está pidiendo que lo haga, entonces lo hace, lo hace uno a uno. ¿Y qué pasa cuando alguien practica tanto? Pues se vuelve mejor en eso. Y en consecuencia, ese será el ángulo que te dé una ventaja sobre los demás. ¿Me explico? Pero además, el cine es amplísimo, lo mismo la animación, ¿sí? Live action o el cine de animación es muy amplio. Te vas a dar cuenta que hay demasiados puestos en los que tú puedes participar. Todo mundo cuando empieza dice, ah, yo quiero ser director, ¿sí? Pero resulta que empiezas a trabajar y te das cuenta, no, ¿sabes qué? No, a mí me gusta producir o me gusta escribir o en el caso del cine animado, pues a lo mejor no me gusta animar, pero me gusta estar en rigs o me gusta estar en texturas o en composición o en lighting. No lo sé, ¿me explico? Entonces, en la medida que tú empieces a trabajar, te vas a ir diversificando, vas encontrando qué es lo tuyo. Mi recomendación es que empieces desde ya a trabajar, a buscar en qué. Empieza quizá siendo asistente, sin sueldo, para que vayas conectándote y poco a poco, pues vas a encontrar mejores oportunidades. Ahora, ¿cómo está el campo laboral? Es amplísimo. Yo te lo digo, como empresa de animación, siempre estamos en búsqueda de diseñadores, de animadores, de rigs, de modelado, de todas las disciplinas. Siempre estamos buscando y buscando y buscando, siempre, ¿sí? Y vemos muchísimas personas, pero de los cientos que vemos, contratamos una pequeña parte. ¿Por qué? Porque solo son esos que están en su vocación y que, en consecuencia, ya tienen un nivel como para, entonces, elegirlos. Lo mismo en el cine. Ahora, con todos los sistemas de streaming y las guerras de streaming, la cantidad de trabajo que hay. No, hombre, es un buen momento para el cine, tanto animado como en live action. Guille Busio me pregunta, ¿qué opinas de Alan Silvestri? Para mí es el mejor compositor de Scores que ha habido jamás. En lo personal, me gustan todas sus bandas sonoras y ya debieron de haberle dado el Oscar. Bueno, tú hablas de la nominación. Ya ha sido nominado, fue nominado por El Expreso Polar y por Forrest Gump. A mí me gusta más Back to the Future. Ese score me parece que debe haber sido nominado también porque es un score que a la fecha sigue funcionando, que lo reconoces en todos lados y que le ha dado una identidad a la trilogía, a la marca de Back to the Future, como pocas. Avengers también es un gran score. Contacto, Roger Rabbit. Y que me dices del Depredador también. Es un gran, gran escorista. Por supuesto que está en mi top de escoristas, me gusta mucho. Debo decirte que para mí el número uno es John Williams. Me gusta muchísimo John Williams. Crecí con las películas de John Williams y me parece que él logra diferenciar perfectamente bien entre los géneros, entre las marcas. Y sus melodías se me graban mucho más que las de Alan Silvestri. A mí me gusta muchísimo Danny Elfman, pero me parece repetitivo. Me gusta muchísimo Hans Zimmer, que es el que hace todas las de Nolan y me fascinan sus scores. Me fascinan. Pero el número uno es John Williams y ahí atrasito Hans Zimmer. Howard Shore. ¿Qué me dices de Howard Shore, el de Lord of the Rings? Brutal. Brutal es ese score. José Vizcaíz me hace varias preguntas. Me dice, ¿cuál es tu opinión de la película Rabbids? No la he visto de David Lynch. Y en general, ¿qué opinas de este magnífico director? A mí me parece uno de los mejores directores de la historia. Me parece un director tremendamente creativo, con una visión única, única como nadie. Durante mucho tiempo yo a David Lynch lo admiré profundamente y solo quería ver su trabajo. Quería inclusive imitarlo. De hecho, mis primeros cortometrajes, cuando allá adolescente, trataba yo de hacer este mundo fantástico, surreal, que no tiene la lógica de nuestra realidad. Lo quería imitar. A mí me parece un visionario. A mí me gustan muchísimo películas como Dune, como Blue Velvet. Por supuesto, mi serie favorita se llama Twin Peaks y las películas de Twin Peaks. Siempre lo he dicho, es mi serie número uno y es del señor David Lynch. Lost Highway, en fin. La que menciones me gusta muchísimo. También me preguntas, ¿cómo sé cuando los planos y ángulos cinematográficos están utilizados de manera acorde en una película? Es decir, ¿cuándo es acertado utilizar un plano detalle? ¿Cuándo es acertado utilizar un plano secuencia? ¿Cuándo utilizar un nadir? ¿Cuándo utilizar otro tipo de planos? Y así sucesivamente. Mira, aquí no hay reglas. Por supuesto, te vas a encontrar ciertas reglas que los libros básicos te dicen. Por ejemplo, tú tienes que poner un establishing shot. Para que el espectador se ubique geográficamente en dónde están los personajes en la escena, tú haces un establishing shot en donde ves la geografía. A partir de eso, ya no necesitas estar afuera porque el establishing shot es solamente para eso, establecer la toma que establece la geografía y el lugar. Ahora, como van a dialogar, ¿nos metemos a dónde? Te dicen las reglas que vas a utilizar medium shots para los diálogos siempre y cuando estemos de manera estable. No hay ninguna emoción que me haga poner atención en nada en particular. Si de repente uno de los personajes va a decir algo importante o va a tener una reacción emocional, entonces brinco a los close-ups y necesito equipararlos. No puedo tener un actor en medium shot y el otro en close-up o full shot, medium shot. La idea es tenerlos igual. Y de repente se van a mover. Si se mueven, vas a salir a una toma general que se denomina master, que es precisamente plano full shot o plano americano, que es a la rodilla, en donde tú vuelves a reubicar a los personajes porque se están moviendo. Y se giran y empiezan o continúan su diálogo. Vuelvo a entrar a los mediums, a lo mucho medium close-up que es al pecho. Si de repente hay una reacción, entonces un close-up. Si la mirada del actor la dirigen a un objeto, entonces tengo que poner un punto de vista de ese personaje y ver en close-up qué es lo que está viendo. Esa es la narrativa convencional e invisible. Esta narrativa es a la que estamos acostumbrados en cualquier película de Hollywood en general. Sin embargo, es poco interesante. Narra muy poquito. Afortunadamente, las series de televisión ya están buscando otro tipo de encuadres. Ya están buscando algo mucho más interesante. Por ejemplo, en Mr. Robot, que vamos a platicar de Mr. Robot más adelante, cuando termine la cuarta temporada, pero ahí vamos a platicar. Pero te adelanto que Mr. Robot, precisamente para tratar de darte el significado de esta inestabilidad emocional y mental que tiene nuestro personaje protagónico, que es el punto de vista a través del cual estamos viendo todo esto, bueno, ellos van a romper las leyes de tercios. Hay una ley que se llama ley de tercios que vas a dividir tu pantalla en tercios tanto horizontalmente como verticalmente. Por ejemplo, de manera vertical, tú tienes que mantenerte no al centro como estoy yo. Este tipo de encuadres es para video. Por lo general, en el cine se utiliza así. Yo estoy aquí en este tercio, de este lado, hablando hacia acá. Entonces, tengo un espacio de aire que me parece natural y la otra persona va a ser filmado de manera tal que esté de este lado, en este tercio, hablando hacia acá. Y tengo ahora este espacio de aire de manera natural y esto da una sensación de estabilidad. ¿Sí? Bien. En el momento que tú rompes la ley de tercios, pues vas a buscar un efecto. Por ejemplo, vamos a romperla. De este lado, aquí, ¿qué es lo que hace Mr. Robert? Mr. Robert habla así. Los personajes hablan hacia afuera de cuadro, creando esta sensación de inestabilidad, de todo esto que le persigue al personaje y que nos da la sensación de que se está yendo, se está desbocando, que hay desequilibrio. Y el otro personaje le va a contestar, ya le estoy dando golpes al micrófono, ustedes disculparán, el otro personaje le va a contestar, estoy viendo mi monitor, le va a contestar aquí, me contesta así, bla, 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 bla. Están rompiendo la regla de tercios. ¿Por qué? Porque están tratando de crear un efecto. ¿A dónde voy con todo esto? Tú me preguntas en concreto, ¿cuándo tengo que utilizar un plano secuencia? ¿Cuándo tengo que utilizar esta regla de tercios? ¿Cuándo tengo que poner un close-up? No hay reglas. Cada director va a tener una narrativa distinta y va a explorar. Hay algunos, como por ejemplo Iñárritu, como Woody Allen, que gustan de plano secuencias. Pero Iñárritu le gusta mover su cámara. A Iñárritu le gusta narrarte cosas imposibles. Y entonces ves Birdman y toda la película parece como si fuera una sola toma. O lo mismo esta de 1917 de Sam Mendes. Me explico en donde todo es una sola toma. Pero Sam Mendes trata de moverte la cámara de manera posible. Pero Iñárritu, no. Iñárritu se sube y vuela y baja y se trepa al árbol y se mete por un agujero. Hace cosas que serían imposibles. Woody Allen, en el mismo plano secuencial, la pone en un tripié. No mueve la cámara. Es como una obra de teatro filmada. Y va encuadrando de manera distinta, como si estuvieras viendo una obra de teatro. ¿Por qué? Pues porque están generando efectos. Están generando distintas narrativas. ¿Cuál de esos está correcto y cuál está incorrecto? Pues es imposible de determinarlo. Porque cada director hace una interpretación de su texto y lo lleva a la pantalla de manera diferente. La narrativa convencional, la de academia, la invisible es la que te platiqué. Y así hay una serie de reglitas bastante bobal y con zonas, si tú quieres muy básicas. Pero que no te jalan la atención a la forma, sino todo se queda en el fondo. Es decir, en la trama, en el diálogo, en los personajes. Mientras que todo el rompimiento de reglas es para jalar la atención a la forma. Y en consecuencia, generarte emociones, generarte algo. Generarte un contraste, una juxtaposición, lo que sea, choques emocionales, lo que sea. De la misma manera, la edición, hay personas que hay una edición invisible para que no te des cuenta que está editado. Pero hay quienes rompen la edición a propósito. Jean-Luc Godard, él se considera un destructor del cine. ¿Por qué? Porque todas estas reglas básicas que te estoy diciendo de academia, él busca romperlas. Y ya, él ha generado también escuela. Hay muchos directores que rompen. Entonces, te evitan un jump cut dentro de la misma escena, jalando la atención a la forma. Y diciéndote, mira, fíjate en el estilo para ver qué es lo que te genera. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Depende de cada director y depende de lo que quieran contar. ¿Cuál es la regla o lo que yo creo que sería correcto? Que encuentre cada director la tesis que quiere contar. Y entonces, todo tiene que ir en función de esa tesis. La fotografía, la edición, las actuaciones, el manejo del color, manejo de la cámara, el encuadre, los lentes, los efectos especiales, el sonido, el diseño de audio. Todo en función de su tesis. En este mismo sentido, tú me dices, ¿cuándo sé si una película está bien o mal dirigida? Yo me guío por los detalles técnicos más como se lleva el arco narrativo. No, tú dices, yo me guío por los detalles técnicos más como se lleva el arco narrativo. No te entiendo ahí lo que me estás diciendo. No sé si te olvidas de los detalles técnicos y vas por el arco narrativo. Estaría yo de acuerdo contigo, porque vuelvo a lo mismo, cuando hay un detalle técnico equivocado. Cuando tienes una edición, cuando no hay un job cut, pero si eso es parte de la tesis, ya no fue equivocado. Por ejemplo, Lars von Trier, que le encanta hacer cosas muy raras, ¿no? Y te deja tomas muy largas y el sonido de repente es malísimo. Su toma, acuérdense que él es parte de ese movimiento dogma en donde se trataba de... Con la luz, olvídate de lo técnico, con esta luz, que salga como salga. Y el audio, pues como salga, ¿no? Que no haya mayor importancia en lo técnico. Entonces, yo estaría de acuerdo en el arco narrativo. Pero, ¿cuándo hay un buen director? Cuando, vamos a ponerlo en niveles. Nivel número uno de directores, que cumpla, que entiendas una narrativa, que entiendas su película. Me explico, cuando estamos hablando de películas que tienes que entender. Porque tú me argumentarás, oye, David Lynch no le entiendes nada. Entonces, ¿no está en el nivel uno? No, David Lynch es un autor y ese es el nivel alto. Nivel básico, estamos hablando cuando tienes que presentar una narrativa de una película común, en donde vas a narrar una historia común, sencilla. Bueno, pues tienes el nivel mínimo para que se entienda. Si ni siquiera se entiende, entonces no eres ni ese nivel. Siguiente nivel. Aparte de eso, tienes que generar emociones. En la forma de editar, en la forma de dirigir a tus actores, en la forma de hacer un diseño de audio, en el manejo del color, en tu juxtaposición de cuadros, de imágenes, generar emociones. Ahí ya hay otro nivel. Y siguiente, pues una exploración ya de tu propio estilo, en donde ya puedes decir, oye, pues David Fincher tiene un estilo y entiendo lo que es David Fincher. Spielberg, entiendo lo que es Spielberg. Peter Greenaway, entiendo lo que es Peter Greenaway. Giuseppe Tornatore y así. Woody Allen, Iñarri, tú vas entendiendo cuál es su estilo, su marca. Y ahí es donde está el cine de autor, en donde ya empiezan a proponer, que sería el último nivel, sí, nivel cuatro si quieres, los que están rompiendo la vanguardia. No nada más tienen lo básico, generan emociones, tienen su estilo, sino aparte están proponiendo, están rompiendo narrativas. Ahí, por ejemplo, pues sí, está David Lynch, el mismo Alfonso Cuarón, creo que Iñarri, tú un Woody Allen, todos los grandes, los que conoces, los que te mandan a estudiar en cualquier academia, están en este nivel, me explico. Tantísimos nombres de tantos directores que ni te acuerdas o ni los conoces. Están por ahí en uno de esos niveles, aunque tengan su estilo, pero no han llegado a este último y entonces no son los grandes directores que marcan hitos en la historia del cine. Pedro Villalobos, ¿qué opinas del tráiler de Tenet, la nueva película de Nolan? No he hecho el dedos arriba, dedos abajo, debería de hacerlo. Me parece fantástico. Nolan siempre tiene temas que mezclan la ficción con dramas y lo hace espectacular. Este Tenet me parece que viene en el mismo tenor de Inception, en donde Inception era el manejo de los sueños y acaba de ser el manejo del tiempo. Y esta secuencia inicial en donde viene este atraco, intento de acto terrorista a este concierto, esta sala de conciertos, la ambientación, la música, la fotografía, no bueno, o sea, dos dedos mega arriba a Tenet, o sea, me muero por ver Tenet, por supuesto. Es muy interesante Nolan, sin duda mi director favorito hoy en día. Rudy Rojas, ¿qué películas de viajes en el tiempo te gustan más? A mí me gustó mucho Predestinado. Sí, a mí también me gustó, pero no es de mis favoritas. Por supuesto, mi número uno es Back to the Future. Me parece que utilizaron el tiempo, el manejo del tiempo, para resolver una historia que amarra perfecto, que además es súper blanca, que es divertida y que es de las pocas que no envejecen con el tiempo. Entonces, para mí, esa es la número uno. También me gusta mucho una que se llama Pídele al tiempo que vuelva con Christopher Reeve. Es una película de amor, pero con el manejo del tiempo. A mí me parece muy interesante. Otra, la Jeté, es una película francesa que está tomada, bueno, presentada con puras fotografías, muy interesante. Brincos hacia el futuro. Y de la cual salió Twelve Monkeys con Brad Petiteau, ¿sí? Entonces, y Bruce Willis también. Bien, en fin, esa también me gusta. ¿Y qué otra? Terminator, ¿qué me dices del amigo Terminator? Es muy buena, me gusta bastante. En fin, Avengers también funciona bien. Vamos a otra preguntilla. Dice Marco Antonio Garduño, maestro Rodolfo, de tus profesiones como director, actor, guionista, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, la que más me gusta es director, me gusta muchísimo dirigir. Ahí es donde me siento mejor porque estás hablando de una tesis porque me gusta mucho controlar el encuadre, la cámara, la narrativa. Me gusta mucho. Entonces, tendría que decirte número uno. Número dos, guionista, porque el crear mis propias historias, mis propios mundos, me da muchísima satisfacción. La combinación es lo máximo. Cuando produces y diriges lo tuyo, no, bueno, es... De hecho, yo no podría hacerlo de otra manera, curiosamente. Después, producir, me gusta. La parte ya administrativa de vamos a levantar el proyecto, también me gusta. No mucho, pero me gusta. Y hasta el final, la de ser actor. No me gusta. Yo pensaba que era buen actor y pensaba que iba yo en algún momento a actuar en mi vida de manera profesional. Actué mucho en teatro, pero me di cuenta que no, que no estoy dispuesto a utilizar mi cuerpo, panzoncito, como herramienta. No me gusta. Tampoco me gusta esta idea de la memoria emocional, en donde tienes que irte a tus momentos de supremo coraje, angustia, no sé, todas, tristeza, para evocarlos, es una de las técnicas de actuación, dicen, y revivir ese tipo de momentos o inclusive tocar esas emociones. No me gusta, no me gusta, la verdad. Hay muchos papeles, muchos actores, que por ciertos papeles han tenido problemas psicológicos. Bueno, hasta la vida han perdido, como Heath Ledger en el Joker, en donde por meterse en esta psicología, se encierra en un hotel, empieza a hacer una serie de cosas para tratar de entender esta psicología de un perturbado y pues termina tan perturbado que le cuesta la vida, dicen. Obviamente no nos consta, pero no me gusta, no me gusta eso. ¿Qué me gusta? Hacer vocecitas tontas, divertirme en huevo cartón, pues eso sí me gusta. Además hago muchas voces, entonces eso sí me gusta. Cuando me invitan a hacer doblajes de voz, sobre todo personajes, donde voy a hacer este tipo de caracteres extremos, pues lo disfruto muchísimo. Eso sí me gusta. Entonces, actor de doblaje lo pondría en cuarto lugar. Sergio Arturo Espinosa, ¿has escuchado el doblaje en inglés de tu propia película Un gallo con muchos huevos? Con John Heater o Header, no sé cómo se pronuncia, y Jason Mewis, etc. ¿Qué te parece? ¿Tú escogiste las voces? No. Como comentamos hace un momento, es el distribuidor el que elige a los actores y el que dirige el doblaje. Yo no tengo mayor injerencia. Oye, que lo escuché, pues me pidieron una opinión quizá en inglés, porque es el idioma que conozco también. Pues sí, pero no me gusta el doblaje. Y además me piden la opinión ya una vez que está terminado. Entonces no me gusta el doblaje en inglés. Luego no son buenos en el lip sync. Nosotros en Latinoamérica lo hacemos todo el tiempo, porque así llegan las películas. Entonces todo el tiempo estamos doblando, tenemos mucha experiencia. Y en cambio, al revés, cada vez que tienen los norteamericanos que doblar algo, por lo general, la escuadra, el lip sync. Eso no me gusta. Y entonces cuando vi la película, quería yo cambiar. No, esa no era la intención. ¿Se puede hacer algo? No, ya se hizo. ¿Para qué? Entonces sí me estaba dando el patatus. La dejé de ver, porque además rotoscopiaron los letreros en lugar de pedir que mandaran a entregar lo que se llama la versión text list, sin texto, para que ellos puedan poner los textos de lo que se ve. El letrero del palenque, o el letrero de los que estaban luchando, la pantalla de televisión, etc. Todo eso, pues, se tiene que cambiar. Lo hicieron de manera, ahí rotoscopiando algo, y se ve como un PowerPoint espantoso, y me estaba dando el patatus. Así que hasta ahí lo dejé. Bien, lo vamos a dejar aquí. No sé cuántos minutos fueron. Yo creo que alrededor de los 40 minutos. La vez pasada me aventé una hora y media, porque dije, saqué todas estas preguntas, hasta ahí me voy, lo que sea. Y la mitad me regañó, la otra mitad dijo, sí, está viendo una hora y media. Hubo debate de, oye, si puedes ver todo este buzón, velo en varias partes. Vámonos, pian pianito, vámonos a hacer buzones de 40, 45, como lo estábamos siendo antes, y listo. Algunos llegaban a la hora, vamos a dejarlo aquí. Además, ya se me fue el sol, entonces ya no tengo luz, para que no se vea bien gacho esto. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!